Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Último video de la Voskits del año. Gianfranco Gustio ganó la Voskits. Felicitaciones. Cuatro eran los finalistas y cuatro presentaciones subieron con sus respectivos coach. Vi las otras tres, la de Daniela Darkour con Gustio, todavía no la vi, que es la que voy a reaccionar ahora. Y tuve sentimientos encontrados. A ver, un nivel altísimo, segundas voces, el viejo ahí atrás tirando con la banda, increíble como sonó todo. Pero aún así sentía que las canciones estaban adecuadas más para los coach que para los finalistas y las finalistas. Y fue raro porque era la oportunidad de los niños de sobresalir con sus respectivos coach y sentí como que no estaba pensado mucho para ellos. Así que no sé qué va a pasar con Gianfranco y con Daniela, pero let's see. Let's go. Ahí van de la manito. Me encanta. Daniela siempre tuvo otro tacto con los niños y las niñas. Siempre tuvo otro tacto. Fue distinta. Esa guitarrita viene el fondo. ¡Eso! Es muy difícil esta canción. Tiene muchos contrastes de tono. Y es muy difícil sostener una canción así, que es una melodía bastante lenta, donde no tiene coros, donde hay solo una guitarra. Es bastante difícil. No han pasado dos, tres días. Tú te alejas y me dejas. Adiós, pueblo de Añacucho. Perla Chayaya. ¡Ay, no! Esa fuerza que sacó Daniela, no sé de dónde, me quebró. Ay, necesito repetir eso, por favor. Adiós, pueblo de Añacucho. Perla Chayaya. Me voy, ya me estoy yendo. Perla Chayaya. Me encanta esta canción. Creo que soy muy feliz de haberla descubierto este mes. Creo que este mes o el mes pasado la descubrí. Y me encanta, me encanta. Una vez a la semana la escucho. Me encanta. Adiós, pueblo de Añacucho. Me encanta. Qué sublime que fue la transición de Ojos Azules a Adiós, pueblo de Añacucho. Yo no me di cuenta. No me di cuenta. Y me gusta cómo lo siente Daniela. Me gusta cómo lo siente. Fíjense cómo va marcando la perco con cada fibra de su ser. Oye, ¿y en Quechua cómo sonaría? Así. Algo me emociona que en un programa tan importante estén dándole la importancia en una final. En una final. Muy bien elegida la canción. Muy bien elegida la canción. Y muy inteligente haberlo elegido en esta instancia. Y fíjense cómo Daniela le da el protagonismo a él. Fíjense cómo Daniela por ahí le hace una voz, un corito bien de fondo. Y no sobrepasa la voz de él. Añacucho, Añacucho, como te quiero mucho. ¡Oh, Dios mío! Añacucho, Huamanga, hermosa tierra santa. Como hermanos peruanos. ¡Me encantó! ¡Sí! ¡10 de 10! ¡Sí! Me encariñé con el programa. Me encariñé con la pasión que le ponen a las canciones. De salvar una canción cuando sentís que viene medio en caída. Y son niños y niñas. Es increíble lo peques que son y el profesionalismo que manejan. Me encariñé sobre todo con Daniela Darkour, que la vi en otra faceta y la quiero aún más. Espero algún día poder ser tan importante en mi música como para que me llamen para ser un jurado, un coach de la voz en cualquier formato. Me encanta y sería un honor para mí. Gracias, Pipo, por ver estos videos. I love you so much. No olviden seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Bye!